Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Quierome tú, papi, quierome tú Quierome tú, papi, quierome tú Y temo un momento En que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey, nah, hey, nah Te aliento tu cuerpo Hey, nah, hey, nah Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso El tiempo, el viento, quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte, dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, por ti quiero me tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Quierome tú, por ti quiero me tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Y lo que entiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Y lo que entiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Y lo que entiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso